Porque no paramos de hacer éxito, presentamos otra exclusividad, el Mix, el Mix Dorito Y por siempre y para siempre, es el original de la aspiración, el verguñe es, y su ruta Te quedaste sola y triste estarás, pensando en mi amor, pensando en mi amor Cuando llegue la noche, en tu cama estarás, a recordarme llorarás, a recordarme llorarás Te vas a recordar todas las noches mi amor Y luego soñarás, haciendo el amor, al lado de un peluche que yo te regalé Que yo te regalé Que yo te regalé Vamos bailando, vamos gozando, amor paisano está sonando Y así recordemos todito el Perú Un solo sentimiento, un solo corazón Es el perduñez, que es la base canción Para todo el Perú, Perú, Perú ¿Qué dice? ¡Llora! Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Oh! morita Con las manos arriba ¡Hey, bien! Esa joyita, que tú me regalaste ¡Fa'r juramento de bucavor! Esa joyita, que tú me regalaste Fa'r juramento de bucavor Cuando la miro siempre recuerdo el juramento de nuestro amor En cada hora, en cada minuto, ay que bonito que es el amor Que bonito es el amor, cuando uno está respudido Esa joyita cuando me la entregaste, siente en mi pecho un emoción Esa joyita cuando me la entregaste, siente en mi pecho un emoción Siempre me llevaré mi alma dentro, muy dentro de mi corazón Siempre me llevaré mi alma dentro, muy dentro de mi corazón Siempre te llamaré aquí dentro de mi corazón Vamos bailando, vamos gozando, amor paisano está sonando De que no te amaré con todo y con mi corazón Y por ti lucharé para dejarte junto a mí Ya lo verás Ya lo verás Un solo corazón Un solo sentimiento Elmer Duñez El origen y la inspiración Desde Cuyas a Llamaña Para todo el Perú Te quiero, te amaré con todo mi corazón Te quiero, te amaré con todo mi corazón Y por ti lucharé para tenerte junto a mí Y por ti lucharé para tenerte junto a mí Amor me junto a mí Amor me junto a mí y salve este corazón Amor me junto a mí y salve este corazón Él sufre y llora por ti Y no entiende la razón Él sufre y llora por ti Y no entiende la razón No entenderás No entenderás mi amor Solo quiero Tu besos y tu caricia Si tus besos Solo quiero de tu amor O besos y la caricia Solo quiero de tu amor O besos y la caricia Para calmar el dolor De mi pobre corazón Para calmar el dolor De mi pobre corazón Porque seguimos conquistando tu corazón Es el origen de la inspiración Elmer Duñez Y su grupo Amor Paisano Con la fama Con la fama